Más bien dejó un panorama de una realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido me parece que para la militancia es muy importante que Juan, como cabeza del partido, genere estos espacios fantásticos. En lo que tiene que ver con la charla de Agustín, nos puso un panorama muy claro de la situación en que estábamos, nos guste o no. Me parece que el que elige militar es porque realmente está interesado en lo que tiene que ver con la política y está interesado en lo que tiene que ver con la comunicación. Y para eso es muy necesario estar bien informado. Y en eso Agustín obviamente nos ha dado datos concretos de lo que está pasando actualmente con la economía. Esta ha sido una visita más, pero permanentemente estamos recibiendo visitas que nos ponen en claro, nos ponen un panorama importante respecto a tener información de qué es lo que tenemos que transmitir. Primero que el gobierno que hoy tenemos a nivel nacional nunca habló de que íbamos a recurrir al FMI, nunca habló que nos íbamos a volver a endeudar. Es más por el contrario, íbamos a seguir el camino que veníamos siguiendo de seguir desendendándonos, pero vimos cómo a partir de los primeros días pagaron a los fondos buitres, que fueron los que nos secuestraron la Fragata Salmiento en Gana. Entonces, lamentablemente algunos partidos políticos que representan parte de la población en las legislaturas apoyaron esta situación sabiendo que nos conducía a lo que hoy estamos. No iban a venir los brotes verdes, no iban a venir más fondos a invertir para seguir sumando al crecimiento de la Argentina. Entonces, yo no creo que haya que negar la deuda que se ha contraído, deberá revisarse de qué manera se negoció, pero lo que sí es cierto es que hay que plantearse que la economía argentina, el pueblo argentino, no puede seguir sufriendo más una situación de hambre, de nutrición, de falta de salud, de falta de educación, de falta de escuelas, de hospitales, de progreso, de nuestros jóvenes que necesitan trabajar. Bueno, todas estas cuestiones deben ser revertidas y es la política la que tienen que encontrar este camino.